Música Música Con el néctar de su vento Y no quiero solarme Con el néctar de su vento Música Con el néctar de su vento Música Que me entregue su amorcito Que se acabe esta pena De este eterno sufrimiento Que se acabe esta pena De este eterno sufrimiento Música Rimar en la huerta Tal vez me sentí Dame tu boquita El sí de su rata El sí de su rata Vamos Música 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 Música